Ya, quien onda a correr la que hay, ay, 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 ay Se lo pega la que hay, ay, ay Uy, ay, 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 ay Una, una, honey, honey Baby, no me pade Si es la que hay, pues la que hay Y pides on her, that's my claim Lo quiere pa' mi, na' he's saying Pues según diga, ya no hay Oh, el respeto bebe me ato, ay Comprado mi friper, con limón, no quiere tan que hay Que tienes más la vez aprovecháis Lo que yo quiera la ocasión es si la aprovecháis Le llega, le llega a heavy hoy no va a portarme Toca fe y me vacila tierra de tiempo Ahora es tu siro estrella constantemente Shimboken, shimboken, watch, casi que watch Míndome por tu ciudad Baby, si es que lo escucha el vecino atrás Ya, 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 ya Es que tienes un pecado, ya, 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 ya